Buenas noches a todos. Voy a ser muy breve. Yo estoy acostumbrado a estar detrás de la cámara, pero muy poco delante de la cámara. Y ahora estoy frente a la cámara. El maestro de ceremonia le dio un dato completamente verídico. Doña Lucy Khan y Flor de Oro Trujillo originan la colonia de Sosúa. Doña Lucy Khan llegó a Ciudad Trujillo en marzo de 1938. Ahí se inició la primera judía visada por Trujillo para venir aquí. Doña Lucy Khan se fue a vivir a Santiago porque su marido, Don Walter, era hombre de tabaco. Y Valeria Khan, la hija de Doña Lucy, y yo nos criamos juntos. Vivíamos, nos juntábamos porque yo estaba frente a la calle de ellos. Vivían, ellos vivían en una casa que hiciste todavía detrás de Codertel en Santiago. Así que ese dato es real. Pero lo otro también importante, que es a lo que me voy a limitar, es que el presidente, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en marzo 20 del 38 también, es que promueve la conferencia de Vian, donde se inicia el Estado de Israel. Así que el Estado de Israel y la comunidad de Sosúa, conciencialmente, comienzan juntos. Y gracias a Dios y a todo lo que ha transcurrido, hoy estamos ante la hija de una dominicana y un judío. Y eso para mí es muy importante y no voy a seguir, porque aquí se han dicho muchas cosas, pero me quise hablar del dato que es de la conferencia de Vian, y todo eso es histórico y verdadero. Así que gracias y que sigamos disfrutando de Ilana, que es el resultado de Nieve Hernández, Sosúa, que conozco de muchos años de mi vida, y de Abby Newman, que es el cantor de la sinagoga de aquí. La sinagoga de Sosúa, a mi familia le tocó hacer las casas para venir los judíos, porque no había casas suficientes. Y está hecha con los restos, no con los restos, sino en el sitio donde mi tío Tontón construyó un barrancón para solteros, que hoy es la sinagoga. Así que, Ilana significa la unión de los dominicanos y los judíos. Buenas noches. Buenas noches.